Hey yo, what's up guys, bienvenidos a un nuevo video amigos Hoy vamos a reaccionar al nuevo video de Happy Chusik Ok, greeting de BTS Subido por el canal de Bangtan TV Sabemos que no hay problema al reaccionar al video porque Bangtan siempre pone los shorts activos Así que vamos a darle play Nos llegó una encuesta, vamos a omitirla Hola a todos, Bangtan Soyota 2021 año, el año de hoy es como el pueblo de la ciudad Este tipo de vestimenta, justo la estábamos viendo en la mañana cuando estaba desayunando con Rubi Una tinga bien deliciosa de la serie de Netflix Samurai Entonces me imagino que este anuncio o este merchandise o mercandise Va dirigido al área por donde ellos empezaron Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Vamos a ver un video de Soon Sí, bien, bien Este es Soon Es Soon Es Soon Es Soon Tal vez me voy a equivocar lo que voy a decir ¿Pero son kimonos? Si les dicen estos usuarios ¿O me estoy equivocando? ¿Son o no son? ¿Qué? O que la cámara por que me dejo así? Quedo pegada ¿Qué? Qué buena relación de compas tienen esos güey, sí, un bien chido. Están con chanclitas de madera, ¿no? Dijon con HWOZ y. ¡F3! 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 ¿Qué es lo que se llama? y el gusto 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 ok pues les voy a dejar el video original en la descripción ya saben para que lo vayan a traducir completamente porque en este no salió subtítulos en español como en todos los demás así que si en dado caso encontraste un easter egg por ahí en el video detalles que se me fueron comenta los no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos un buen like y pues bueno nos vemos en la próxima adiós